¡Aquita toda atracción, Señor, que pongamos con las cosas malas! ¡Apapta de nuestra boca toda mentira, Señor! Gracias, Dios Todopoderoso, por tu misericordia, Señor. Por tu amor, Señor. Porque a esta hora del día, Señor, nos tienes en este lugar para hablar contigo. Gracias, Padre, por todas las cosas bonitas que has hecho en mi vida. Gracias porque realmente reconozco, Señor, que sin ti mi vida no tendría sentido. Porque tú eres el que se lo das, Dios de Israel. Sé que tengo muchas fallas, Señor. Sé que tengo muchos errores. Sé que te he ofendido una y otra vez. Pero aquí estoy, Padre, porque necesito de tu ayuda. Aquí estoy, Padre, porque comprendo que sin ti es imposible seguir adelante. He venido en esta fecha, Padre, también para agradecerte porque me llevaste y me trajiste, Señor, de chapas. Gracias porque desde que salí de mi casa tú me mostraste tu presencia y de la misma manera al estar ministrando en aquella región no me abandonaste. Gracias porque me trajiste nuevamente a mi ciudad para estar con los míos. Señor Dios de Israel cuán grande y cuán poderoso eres. La verdad, Señor, no tengo palabras, Padre, para decirte gracias por todo. Solamente, Señor, lo que te puedo decir es que aquí estoy, Padre. Aquí estoy nuevamente en este lugar, en esta fecha, Señor. Primero de junio, Padre, para iniciar un mes como tú quieras, Padre Santo. Dame instrucciones, ayúdame, Dios. Para vencer, Señor, las tentaciones, las pruebas, Dios, necesito de tu ayuda. Sé que tú estás en este lugar, Padre. Y sé que tú eres el que me trajiste, Señor, a este lugar porque tú anhelas, Padre, que nosotros, tus hijos, Padre, te adoremos, Padre, te exaltemos. Al estar aquí, Padre Santo, reconozco cada uno de mis fallas, Padre, cada uno de mis errores y mis pecados. Y se viene a mi mente la humanidad, la mortalidad que tenemos, Padre, la cual, en muchas ocasiones, por medio de ella, te ofendemos, Padre. Pero también, Señor Dios, tu palabra dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será perdonado. Por ello, levanta mis manos, Padre, y te pido perdón por toda tu iglesia, Padre. Perdón por cada uno de aquellos hijos tuyos que, estando en tu camino, te hemos ofendido. Perdón, Señor, porque las naciones, Padre, no entienden, Señor, que tú eres el Rey que debe gobernar en cada uno de los países. Perdón, Señor Dios, por la gente que hasta este momento no te acepta como salvador. Perdón, Señor, por nuestros pecados que hemos cometido contra ti, Señor. Perdona a la humanidad, Señor, porque somos faltos, Padre, y tardos de entendimiento. Perdónanos, Padre, porque realmente, Señor, como humanos no podemos con todo lo que viene en contra de nosotros para derribarnos. Sin ti las cosas se ponen más difíciles, Padre. Perdóname, Padre. Perdóname por cada una de mis fallas, Padre. Perdóname, Dios. Y perdona a cada uno de tus hijos que te ofenden, Padre. Perdóname, perdóname por cada como iglesia, Señor. Perdóname por cada como ministros, como servidores. Perdóname, Dios. Ayúdanos a seguir adelante a pesar de todo. Quita toda barrera, Padre. Quita todo obstáculo. Aparta a nuestros enemigos que espiritualmente están acechándonos para destruir nuestras vidas, Padre. No permitas que el león alcance nuestras vidas y nos destroce, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Permite que podamos seguir adelante en tu camino. No nos dejes, Padre, al antojo del enemigo ni permitas que los demonios, Padre, acaben con nuestra alma. Todos los que estamos en tu camino necesitamos la fuerza tuya, Padre, para poder seguir. Todos los que estamos ahí necesitamos ayuda, Dios. si, Señor, solo tú nos puedes ayudar. Danos la gracia para poder hacerlo. Sin tu fuerza no podemos hacerlo, Señor. pero con tu fuerza la vamos a poder lograr. Quita toda atracción, Señor, que tengamos por las cosas malas. Aparta de nuestra boca toda mentira, Señor. ayúdanos, Padre, ayúdanos, Padre. no nos abandones, Señor. Señor, no permitas que los demonios acaben con nuestras vidas. Por favor, Dios Todopoderoso, acuérdate de aquel que no tiene fuerza en este momento para pedirte perdón, Señor, para levantar sus manos y seguir adelante en el camino. Te pido por cada pastor, Señor, cada profeta, cada ministro, cada siervo que está en tu iglesia, Padre, que no tienen la fuerza para acercarse a tu presencia por lo que han hecho. Te pido por la iglesia en general, Señor, que nos ayudes a ser mejores hijos para ti. No queremos agradar al hombre, pero tampoco queremos, Dios, que los espíritus inmundo nos manipulen y nos hagan pecar contra ti. Aparta de nosotros el pecado, la tentación, Señor, la codicia, la avaricia, Padre. Aparta de nosotros el orgullo, Señor, la soberbia. Ayúdanos a ser humildes, Padre. Ayúdanos a ser generosos, Señor. Aumenta en nuestra vida el amor que quizás se ha perdido en el camino, Padre. No permitas, Padre, que el odio, que la venganza, que el resentimiento en el corazón de tus hijos crezca. Guárdanos, Padre Santo, de toda soberbia, Padre. Ayúdanos a ser humildes. Permite que el amor de Jesucristo, tu Hijo, se manifieste en nuestras vidas. Cada vez que hablemos con alguna persona, las personas puedan identificar que el amor de tu Hijo, Jesús, mora y reina en nosotros, Dios. te pido por la iglesia, Padre, si está dañada por algún sentimiento, algún rencor, sácalo de su corazón, Señor, y libéralo, si no permitas que vivan pensando que es normal. Por favor, Dios, te pido que a cada uno de tus hijos que estamos ahí, Padre, como humanos, como mortales, tratando de ser mejores cada día, te pido que por favor nos ayudes, nos extiendas tu mano para poder agradarte. Sé que no es fácil agradarte porque tú eres santo, Padre. Contigo no mora el pecado, en ti no reina la mentira, en ti no hay soberbia, en ti no hay celos, en ti no hay buena gloria. Pero ayúdanos, Padre, a ser mejores hijos. Dios, yo sé que tú estás cerca, Padre. Yo sé que tu venida está próxima. Las cosas que pasan cada día nos anuncian que la situación empeora cada vez y cada día más. por ello, en esta mañana vengo ante tu presencia para hablar de diferentes cosas que necesitamos hablar contigo, Dios. Y una de esas que es muy importante es que nos ayudes a estar velando, a estar orando para que el enemigo no nos vaya a agarrar descuidados, Señor. Prepáranos día con día. Prepara tu iglesia, Padre, para el día de tu venida. Ayuda a tus hijos, Padre, a estar preparados para poder estar apercibidos, Señor, y ver que los tiempos ya no son los mismos de antes, sino que cada uno de los días en los que caminamos en el año nos anuncia tu venida, Dios. Yo te ruego, Señor Dios, que guardes y protejas a mi familia, que pongas en ellos el sentir de buscarte, Padre. Te pido por las dos iglesias que me has entregado para pastorear, tanto por la de Lerdo como la de Matamoros. Señor, sé que no soy perfecto, pero te pido que por favor ayudes a cada hermano a seguir adelante y más en estos tiempos que cada día nos anuncia que tu venida está cerca. Señor Jesús, te pido por cada amigo que tengo en las naciones y a cada persona que he conocido a través del ministerio que tú me has dado, que me has permitido llevar tu palabra, te pido, Señor, por cada pastor, Señor, que me han abierto las puertas de su iglesia en Chile, Padre. Bendice las iglesias en las que he ido y manténlos avivados para que estén apercibidos y darles ojos como la tribu de Isaacar tenía ojos para discernir y ver los tiempos en los que estamos, tiempos difíciles, tiempos de guerras, tiempos de disensiones, terremotos. El mundo cada vez día con día se pone peor. Guarda y protege también a mis amigos los pastores de Argentina y a cada persona con la cual he cruzado palabra, aviva sus vidas, Señor, en medio de los tiempos. Haz los que brillen, Señor. Bendice, Argentina. También te pido por mis hermanos los de Venezuela, Padre, que avives poderosamente, Padre Santo, en medio de estos tiempos a cada uno de ellos y no permitas que se enfríen a pesar de la situación que vive esa nación. Señor, dales fuerza para resistir. Tú no das más carga de la que podemos llevar. Levanto mis manos, Padre Santo, por Venezuela te pido. También te pido, Padre, por mis amigos los pastores de Perú, por esa iglesia casa de oración que me ha abierto sus puertas para poder ministrar. Bendice, Padre Santo, a cada ministro, a cada nación, Señor, derrame de su bendición. Le pido por mis amigos y pastores de Alemania, derrame de su gloria poderoso Dios en aquella gente, por mis hermanos los búlgaros. Sane y restaure cada una de las necesidades, Padre Santo, que necesitan ser restauradas. Pido, Padre Santo, por Holanda, Señor, por Italia, por cada una de esas naciones que he pisado, Señor, bendiga, Señora, París, Francia, derrame de su gloria poderoso Dios sobre Uruguay. Oh Dios todopoderoso, Estados Unidos, Padre, cada una de las naciones de este mundo te pido, Padre, que bendigas a tus hijos y que a las personas que no te conocen ellos puedan conocerte, Dios, tal cual tú anhelas que lo hagan. Por hoy estamos contentos por estar aquí, Señor, porque sé que tú nos trajiste a pesar de todo, Dios, tú has permitido que lleguemos a este lugar. Gracias, Señor, por estos momentos. En nombre poderoso de Jesucristo. Jesucristo.